Buenos días de nuevo. Estamos ya listos para iniciar nuestro webinar de hoy. Quisiera agradecerles a quienes están ya conectados por su participación. Entendemos que hay un grupo mayor de personas registradas, pero en atención a la puntualidad, pues vamos a iniciar ya el webinar. Quisiera saludarles y agradecerles en nombre de la Secretaría de la Plataforma Regional de Estrategia de Desarrollo Bajo en Emisiones, Let's Live, por participar en este evento. Mi nombre es Ana María Majano. Yo soy la directora adjunta del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de Incae. Y en esa capacidad soy la coordinadora de la Secretaría de Let's Slack, que la ejercemos conjuntamente con Libélula de Perú y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Nuestra misión en Let's Slack es promover el intercambio de conocimientos y experiencias y la colaboración para la promoción de un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático. Y en estos webinars traemos a discusión temas que son fundamentales en la búsqueda de ese desarrollo. Y pues ya en varias oportunidades hemos hablado del tema energético. Por supuesto que el sector energético es uno de los mayores contribuyentes a la acumulación de gases de efecto invernadero en el mundo y también un sector con uno de los mayores potenciales de contribuir también a la mitigación del cambio climático. En América Latina se han dado muchísimos avances que ya en el pasado hemos presentado en la utilización de fuentes renovables, la utilización de nuevas tecnologías, pero todavía quedan muchos retos. Y uno de los retos principales que a veces, hablando de nuevas tecnologías, hablando de las necesidades del crecimiento industrial, etcétera, se nos olvida, es el reto de proporcionar acceso a fuentes modernas de energía a millones de personas en la región que todavía viven en condiciones de pobreza energética. Y al hablar de pobreza energética, por supuesto hay dos indicadores que generalmente se utilizan, que es el acceso de los hogares a la energía eléctrica y la disponibilidad de facilidades limpias para cocinar. Y eso se asocia al uso o no de tecnologías y fuentes de biomasa tradicional. Nosotros, la evidencia muestra que proporcionar acceso a fuentes modernas de energía a esos millones de personas en la región no necesariamente tiene que estar asociada a un incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Las fuentes renovables y las tecnologías eficientes nos dan una oportunidad de promover ese acceso a la vez que se contribuyen a las metas de mitigación del cambio climático. Y ya hay experiencias en la región que nos muestran cómo en ambas dimensiones del uso de biomasa y de la electrificación, las fuentes renovables, las nuevas tecnologías, la eficiencia energética pueden contribuir a ambos, al logro de ambos objetivos, de la reducción de la pobreza energética y de la mitigación del cambio climático de manera conjunta. Este día tenemos entonces tres presentaciones que nos van a ayudar a ver esa evidencia, a ver cuáles son los retos que tiene la región y discutir con ustedes y con los panelistas qué es lo que se puede hacer. Entonces quisiera darle la gracias y la bienvenida a nuestro primer panelista, Hugo Ventura, quien es el jefe de la unidad de energía de la CEPAL para la región de Centroamérica, desde la oficina de la CEPAL en México, quien nos va a compartir algunos datos y la visión de ellos sobre la pobreza energética en América Latina y el Caribe. Quisiera darle de nuevo gracias y una bienvenida a Hugo y darle la palabra para iniciar su presentación. Muchas gracias Ana María, muchas gracias a la plataforma LELAX por esta invitación a este web seminar. Les mando un saludo desde Ciudad de México, en esta subsede regional de la CEPAL. Como ustedes saben, en esta subsede regional trabajamos con 10 países, México, Centroamérica, República Dominicana, Cuba y Haití. Nuestra sede está en Santiago de Chile y tenemos también otra subsede regional en Puerto España para el Caribe. Me pidieron que iniciara este web seminar hablando de la pobreza energética en América Latina y el Caribe. No sé si ya puedes ver la presentación, todavía no, ¿verdad? No, todavía no. No, todavía no. Perdón, Hugo, te tengo que dar a ver. A ver, no, yo creo que sí estás como presentador. Tienes que darle compartir tu pantalla. Compartir mi pantalla, eso, ¿dónde se lo doy? Ok, yo creo que ya estamos viendo tu pantalla, solo tienes que mostrar la presentación en tu pantalla. La presentación, pero es la que ustedes tienen allá en... Ah, ok, pensamos que, entonces vamos a compartir la de Alejandra. ¿Quieres que yo preponga la mía? No sé si como prefieran, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, la puedes manejar desde ahí si quieres. Disculpa por esa confusión. Perfecto, entonces yo no sé si en este momento ustedes están viendo la pantalla. Ahora sí. Ok, bueno, bueno, entonces continuando, entonces me pidieron que hiciera una presentación sobre pobreza energética en América Latina y el Caribe. Brevemente, en estos 20 minutos que tengo voy a tocar aspectos generales de América Latina y el Caribe y luego entraríamos al tema de pobreza energética y una breve reflexión al final. Bueno, primero yo creo que hablar de América Latina, yo creo que es claro tener presente las grandes diferencias que existen entre América Latina y características globales que la hacen, en primer lugar, América Latina con una región con una matriz muy limpia. Por supuesto, eso es como región en general. Obviamente, si nos vamos a las subregiones, hay subregiones que tienen muy poca participación de renovables, pero se compensa especialmente con lo que sucede en Sudamérica y pesa mucho lo que sucede en Brasil. Por ejemplo, en el tema de combustibles, el hecho de tener mezclas de 20% de biocombustibles, eso implica mucho, y no solo es Brasil, también Argentina y otros países, economías grandes de Sudamérica, que en conjunto hacen que Latinoamérica tenga una matriz muy limpia, comparada con otras partes del mundo, por supuesto. Hay diferencias grandes, tamaños de economías, población, extensión territorial, etcétera. Dado esa aclaración o esa observación, vamos a examinar unos indicadores de sustentabilidad energética, son indicadores que los discutimos con varios organismos internacionales y regionales en una publicación reciente que publicó este grupo de instituciones, ALADI, la CAF, CEPAL, la OEA, el BID, la Institución de Integración Eléctrica de Sudamérica, etcétera. Este informe que se llama Informe Sectorial hacia una nueva agenda energética para la región. Sobre esta base, vamos a examinar brevemente siete indicadores. El primero, la autarquía energética, básicamente es qué tan autosuficientes son los países y las subregiones. Segundo es la robustez frente a cambios extremos, o sea, externos, perdón. En otras palabras, especialmente hablemos de petróleo, cómo se afectan los países y las subregiones ante cambios y choques petroleros. Eso se mide básicamente como una cociente entre exportaciones energéticas sobre PIB. Un tercer indicador, la productividad energética. En este caso la estamos considerando como la inversa de la intensidad energética y básicamente representa un barril de petróleo equivalente cuánto PIB produce. El cuarto indicador, estamos todos muy familiarizados con la cobertura eléctrica o índice de electrificación. Un quinto es la cobertura de necesidades energéticas básicas, o sea, básicamente una familia cuánta energía útil efectivamente tiene para sus usos. Aquí se consideraría lo óptimo, lo deseable es tener un barril, 1.5 barriles de petróleo equivalente por habitante al año de energía útil. Aquí pues se aclara que es energía útil en tal sentido pues una familia que esté usando leña y sobre todo si la utiliza en forma ineficiente, obviamente pues va a ser muy poca la energía útil que va a estar aprovechando. El sexto indicador es la pureza relativa en el uso de la energía. Básicamente es una relación de las emisiones de CO2 de origen no biogénico versus el consumo energético. Nuevamente acá, cuanto menos se emita, obviamente pues va a ser más robusta la economía o la región que estemos analizando. Y un séptimo indicador, el uso de energías renovables, o sea, la participación de las fuentes renovables en la oferta energética. Esos son los indicadores que estamos analizando muy brevemente. Vamos a analizarlo por subregiones. Entonces, aquí tenemos la primera subregión. Aquí hago yo la aclaración. Estas son las subregiones que se escogieron en el estudio. Obviamente acá, nuevamente en cada subregión hay siempre diferencias. En este caso, cuando hablamos de indicadores del Caribe, se tomaron prácticamente a los países insulares del Caribe, pero hay diferencias grandes, especialmente la diferencia de la Polne, Trinidad y Tobago, que es un gran exportador de gas natural. Sobre esa base acá tenemos los índices de robustez comparando el año 90, el año 2000 y el año 2009. Obviamente vemos, por ejemplo, tareas pendientes que tienen en cuanto a cobertura eléctrica, aunque efectivamente ha incrementado, pues siguen teniendo tareas, tareas muy, muy, importantes. Cuando vemos también el uso de renovables, vemos también que es bajo el uso de renovables en general en los países insulares del Caribe. Es otro tema, evidentemente, que tiene un, como se llama, una cierta debilidad en la pureza relativa, o sea, lo que habíamos definido como pureza, o sea, el CO2 no biogénico, pues también es relativamente alto. La productividad, aunque ha ido incrementando, pues también da mucha, mucha posibilidad de poder mejorarse y la cobertura, de las necesidades energéticas básicas, pues también son bajas. Esa es la primera subregión. Pasamos a la segunda, Mesoamérica. Nuevamente acá en Mesoamérica vemos que, pues básicamente Centroamérica y México, obviamente México, al temporero junto con Centroamérica, pues de alguna manera desbalancea la situación. Entonces, perdón, perdón, ¿me siguen bien? Sí. ¿Sí me siguen bien? Sí, sí, Hugo, vemos el del área andina ya. Entonces, perdón, pasamos a Mesoamérica muy brevemente. Excelente. Vemos que aunque la cobertura eléctrica se ve muy, muy, bastante buena, un incremento, y así es en la realidad, pues siguen habiendo tareas muy, muy fuertes en cobertura de energía, especialmente en Nicaragua, Guatemala y Honduras. También hay, creo que solamente Costa Rica se exceptúa en la cobertura eléctrica, sin embargo México, hay que ver la escala, y aún en México se habla de 3 millones de personas que no tienen energía eléctrica. Por supuesto, 3 entre 130 millones es muy poco, pero es una tarea muy grande si vemos el tamaño del país, o sea, eso es un reto muy fuerte el de dar energía a esa población. Vemos el tema de la autarquía también muy alto, pero está nuevamente desbalanceado por el tema de México, igualmente la robustez, donde si se analizaría solamente Centroamérica, pues obviamente tendríamos más debilidad. El uso de renovables, aquí nuevamente también México lo desbalancea en forma negativa, pero obviamente todos los países tienen mucho que hacer en este índice. Pasamos a la región andina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, igualmente podríamos hacer un análisis interesante, semejante. Nuevamente aquí Venezuela, pues hasta cierto punto en el tema de autarquía mueve la gráfica, aunque no hay que olvidar que Colombia, Perú y Ecuador, y también Bolivia, pues los cuatro países tienen reservas y son productores de hidrocarburos muy importantes. El uso de renovables en general es bajo en esta subregión y en cobertura eléctrica, pues obviamente también hay una tarea pendiente por hacer. La productividad ha mejorado mucho, o sea, el tema de eficiencia energética es una tarea que evidentemente todos los países y regiones, pues tienen mucho que hacer. Y finalmente llegamos al área sur, que aparentemente se ve en una gráfica más robusta y si efectivamente así es, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, cobertura eléctrica prácticamente es una tarea superada en esa región, la robustez también es muy fuerte, la autarquía pues también, digamos, está en una situación bastante buena, la pureza relativa de su matriz también es interesante, el tema de que son bajos emisores y en buena medida cuando se analiza toda Latinoamérica, buena parte de esta región, pues también mueve mucho a la conclusión de que Latinoamérica tiene una matriz bastante limpia, vemos aquí el uso de renovables. Esto es una forma muy general, perdón, lo que se puede ver de estos indicadores, obviamente, como aclaré y como mencioné al inicio, son, al verlo país por país, la situación obviamente cambia, al agruparlo por regiones, pues se ocultan muchas debilidades que pueden haber a nivel país. Veamos el tema de los aspectos sociales de la energía, acá yo creo que hay que tener presente acá que pese a las elevadas tasas de urbanización que ha alcanzado la región, se estima que hay alrededor de 30 millones de personas que carecen de energía eléctrica, hay nexos muy fuertes entre energía y pobreza, algunos factores se listan acá, obviamente en general, es en los niveles donde los ingresos son menores en los sectores de la población que viven en pobreza o pobreza extrema, donde se daría precisamente mayor dificultad para acceso a energías, a energía en general y a energías modernas en particular, en general hay diferencia entre las fuentes energéticas si comparamos la población pobre con no pobre o bien el uso energético con niveles de consumo, igualmente el grado de equipamiento de hogares, hay diferencias también entre lo que son población urbana y población rural, hay diferencias entre ingresos y gastos en energía en los diferentes estados sociales, el uso de leña generalmente más asociado al campo pero también en la periferia de los centros urbanos, el papel de las renovables también debe considerarse, también cuando analizamos todo en su conjunto vemos que hay una clara relación entre el acceso a la energía y los índices de desarrollo humano, etcétera. Veamos acá por ejemplo en esta gráfica que muestra el índice de desarrollo humano y medido para un conjunto de países donde se ve, se pone la proporción de la población que no tiene energía eléctrica, la población que no tiene acceso a redes de agua y servicios de saneamiento y vemos como a mayor desarrollo humano ese tema prácticamente es mucho más pequeño cuando el desarrollo humano es más deficiente, vemos los casos de Bolivia, Honduras, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador donde obviamente los problemas asociados al acceso a la energía están más presentes. En este segundo cuadro que se presenta acá se presenta el consumo de electricidad por habitante, la cobertura eléctrica, el índice de desarrollo humano y también el PIB per cápita para los países de Latinoamérica están clasificados desde mayor consumo a menor consumo de electricidad y nuevamente vemos como hay una correlación clara entre el consumo de energía, cobertura eléctrica y el índice de desarrollo humano en estos cuadros. Vemos como a la cola los países de menor desarrollo humano tienen también menor cobertura, consumos más bajos de electricidad. Ahora, en lo que esto por supuesto no necesariamente debe interpretarse como que a mejor desarrollo humano y calidad de vida se necesite también mayor consumo de energía, ahí tienen mucho que ver los estilos y aquí por ejemplo, por poner un ejemplo vemos Costa Rica que es uno de los países que tiene un alto índice desarrollo humano, aunque no necesariamente tiene consumos per cápita de energía, o sea, ahí esto, creo que esto cuadro es muy importante analizarlo dentro de lo que se discute acá en la plataforma LEDLACS. Algunas cifras que ya había mencionado yo, y las repito, 177 millones de personas viven debajo de la línea de pobreza en Latinoamérica, de los cuales 40% son indigentes. En el 2010 los pobres representaban el 26% de la población urbana y 52% de la población rural. Una parte significativa de estos pobres indigentes, urbanos y rurales se enfrentan a situación de falta de acceso a fuentes modernas de energía, electricidad, gas, GLP, y tienen un uso no sostenible de la biomasa. Aquí consideramos nosotros que no es que la biomasa es un recurso que se tiene, pero hay que usarlo en forma eficiente a través de, por medio de fogones o estufas eficientes y con sistemas de captación de gases para reducir los impactos a la salud. En general esta situación es lo que enfrenta el cuadro que se conoce como pobreza energética, que vamos a ampliarlo un poquito más en las siguientes diapositivas. Vemos que pese a que ha habido una urbanización creciente, se estima que 30 millones de personas carecen de energía eléctrica y de esos 30 millones de latinoamericanos sin acceso a energía, 21 millones son pobres. ¿Qué es la pobreza energética? Yo creo que aquí no hay una definición acabada, tiene mucho que ver con qué país y en qué región estamos hablando, generalmente se ha hecho más discusión y se ha creado más literatura en países desarrollados, por ejemplo en España hablan que la pobreza energética es la incapacidad de un hogar para satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para sus necesidades básicas. Otras definiciones hablan, asocian la pobreza con la incapacidad de pagar una factura energética o la incapacidad de un hogar para obtener una cantidad adecuada de servicios de energía por una porción de su ingreso, el 10%, eso es un tema a discutir, pero el 10% pareciera razonable si una familia pobre está usando más del 10% para pagar su factura energética, seguramente es una alarma. Pobreza energética, otros lo asocian mucho al clima y esto se puede ver desde muchos aspectos, por ejemplo en países con inviernos prolongados, pues la capacidad de no mantener una vivienda a temperatura adecuada, pero también en el caso, por ejemplo, de países tropicales como los centroamericanos podría verse también como una situación de desconforto, el hecho de no poder tener una temperatura más agradable y tener que someterse a climas muy calurosos. En general, la incapacidad de pagar una factura de energía de una vivienda para conseguir el mínimo confort o satisfacer sus necesidades domésticas es un tema que también refleja lo que es la pobreza energética. Concluyendo, podemos decir que una combinación de ingresos bajos y precios de energía doméstica, generalmente en aumento y deficientes niveles de eficiencia energética, esto conforma el cuadro de la pobreza energética. La pobreza energética, ya lo mencionaba, ocurre como combinación de esos factores definidos a la escala de familias o hogares que tienen que ver con la renta o ingreso, los precios de la energía, pero también la eficiencia energética juega un papel importante acá y tanto tienen que ver el tema de tecnologías, pero también debemos ver de que si una vivienda es poco eficiente en el uso de energía, eso también va a afectar la capacidad que tiene esa vivienda de pagar porque va a tener que pagar más energía por energía que no la está utilizando en forma eficiente. Y por otro lado también migrar a equipos más eficientes implica generalmente, obviamente pagar precios mayores, los cuales obviamente poblaciones de menores recursos o menores ingresos pues tendrán problema para hacerlo. En general hay que tener presente que las necesidades domésticas básicas para una familia están concentradas en tres rubros, opción de alimentos, iluminación y refrigeración. El servicio energético pues corresponde a electricidad, gas y a electricidad y gas licuado de petróleo en su mayor parte, también puede ser el querosín y luego la leña, la leña pues es un energético tradicional, el mínimo confort está relacionado con la iluminación eficiente, el uso de estufas de gas licuado de GLP o estufas mejoradas con chimenea que utiliza la leña, aquí insistimos mucho, obviamente que la transición en la buena parte de países latinoamericanos en el tema de cocción debe pasar por el uso de cocinas mejoradas y obviamente lo ideal es la combinación de una estufa mejorada y una pequeña estufa de GLP de manera de tener un acceso también a GLP aunque no por eso no se dejaría de usar la leña pero en una forma sostenible. Y el otro tema que había mencionado, un nivel adecuado de eficiencia de energética es importante para asegurar no tener una factura insostenible en algún momento y ahí pues tiene que ver también el tema de la vivienda, materiales de construcción y diseño adecuado de la vivienda. Sobre esa base nosotros en CEPAL estamos aquí y sobre todo para Centroamérica hemos discutido algún concepto de pobreza energética y hemos llegado a esta definición que tenemos acá lo publicaremos pronto en un documento, yo se los adelanto acá y por supuesto los comentarios de ustedes son bienvenidos. Pobreza energética es la incapacidad de un hogar de tener acceso a servicios energéticos de electricidad y GLP o leña que le permitan cubrir sus necesidades domésticas de al menos iluminación y refrigeración eléctrica y cocción con un mínimo de confort utilizando estufas a GLP o estufas mejoradas a leña con chimenea o un nivel medio de eficiencia que puedan pagarlo de manera sostenible sin dejar de consumir o pagar otros productos o servicios básicos. Este es básicamente el tema de pobreza, la definición que estamos discutiendo, por supuesto hemos generado también un conjunto de indicadores para poder medir esos niveles de pobreza. mencionaba yo que hasta cierto punto es un concepto nuevo pero ya debe seguirse discutiendo de manera que pueda integrarse en el dominio de las políticas públicas también como un concepto en programas e iniciativas de desarrollo energético en cada país y debe hacerse un esfuerzo por transmitir los nexos que tiene la pobreza energética con la pobreza ya sea multidimensional o la tradicional y dimensional que se conocen para que pueda convertirse en un elemento transversal al conjunto de iniciativas en cada país y el uso sostenible de la ley en la mayor parte de los países de América Latina sin duda es un tema relevante para la reducción de la pobreza energética en ese sentido pues es muy importante lo que han hecho varios países y para lo cual tendremos unas presentaciones entiendo en las siguientes partes de este seminario y yo les agradezco mucho su atención y estoy atento por alguna pregunta que consideren conveniente. Gracias. Mil gracias Hugo. Hay algunas preguntas de aclaración que te voy a transmitir y también te doy mi primer comentario al tema de la definición que están trabajando que yo creo que sería importante hablar de estufa mejorada de leña y no solo gas licuado sino también las otras tecnologías de biogás y cocinas solares y otras cosas entonces tal vez no limitar a esas dos sino un poco de ver que tecnologías y fuentes que disminuyan, que sean más eficientes y disminuyan el impacto a la salud. Es un comentario mío personal. Y lo otro, había una pregunta de Javier Otero que decía que si es posible consultar los indicadores que presentaste de sostenibilidad energética a nivel nacional y que donde se puede consultar. También otra que nos decía también Luis Amarioli, igual la misma que yo, que por qué solo enfocarse en leña y GLP y no mencionar energía solar para cocinar que también que aunque es cara pues también disminuye deforestación y la otra pregunta que está relacionada a la otra también, si tienen indicadores de sustentabilidad ambiental para la infraestructura de explotación de recursos energéticos y qué medidas existen en México. Te hago esas tres y te paso luego otras dos y después vamos a dejar las otras para después de los otros presentadores. Adelante Hugo. Bueno, la primera totalmente de acuerdo y les agradezco. Incomporamos en la definición otras tecnologías, definitivamente así debe ser. Nos hemos enfocado más en lo que está más ampliamente usado y hasta cierto punto sesgado por el tema de la leña, donde hay además de ser un tema asociado a la pobreza, también es un tema cultural. O sea, no necesariamente solo las familias pobres cocinan con leña. También las familias de ingresos medios, por razones culturales, generalmente muchas veces tienen sus cocinas, pero quizá no necesariamente sean eficientes. Pero sí totalmente de acuerdo, debe incluirse en la definición otras tecnologías. ¿Sobre dónde consultar estos indicadores a nivel nacional? En el estudio, en los anexos, deben figurar esos indicadores. El estudio se puede consultar desde la página de Cepal o desde la página de Aladio o de la CAF. Ahí aparece ese estudio. Yo voy a verificar y en su caso, que no estuviera, se lo mandaría con lo que son los documentos de trabajo a nivel nacional. Muchas veces, por cuestión de espacio, se limitan en los anexos, pero sí con mucho gusto los podríamos compartir. Me mandan ustedes el correo electrónico a quien hizo la pregunta y con mucho gusto lo compartimos. Sobre los indicadores de sostenibilidad, hay una discusión muy amplia que se está llevando a cabo ahorita, precisamente dentro de lo que es la discusión de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, que darán seguimiento a los ODM, que como ustedes saben, vencen en 2015. Y dentro de esta discusión, en el caso de México, entiendo que ya mandó su propuesta y es pública, se puede consultar. Y en el Seno de Naciones Unidas, pues, estarán aprobando esos nuevos indicadores para darle seguimiento ya como objetivos de desarrollo sostenible. Creo que esas son las preguntas que me habían hecho, Ana María. Muchas gracias. Te voy a hacer otras, hay varias, pero te las voy a leer rápidamente y dejamos para el final la discusión, porque quisiéramos, pues, agregar las presentaciones de los otros dos panelistas para tener una discusión más amplia. Por supuesto. Pero, bueno, sí. Una pregunta es por qué el concepto de eficiencia energética no incluye el tema de energía limpia. Parece que solo se refiere a eficiencia en el consumo y qué pasa en la eficiencia en la generación. Esa es una de Danilo Sarabia. Otra de Andrea Orellana, que si existe alguna metodología para poder medir los indicadores mencionados y dónde se puede conseguir. De Erika García, cuáles son las lecciones aprendidas en México respecto a estufas mejoradas. De parte de Marta Georgine, o no sé si lo estoy pronunciando bien, disculpas, que si se podría añadir también la calefacción del agua cuando aplica, ¿verdad? En la definición de la pobreza energética. Y, bueno, hay otras, pero sí les digo, por favor, a Yajaira y a Walter, que vamos a dejar sus preguntas para después de la, en la siguiente discusión, para dar lugar a las presentaciones. Entonces, Hugo, si tal vez nos te refieres brevemente a esas consultas. Bueno, Juan, en los indicadores que yo presenté, ve la eficiencia energética como tal y se acompaña con otros indicadores precisamente para ver el tema de, 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 los temas ambientales relacionados con las emisiones. Estoy yo de acuerdo, lo ideal sería tener un indicador único que midiera ambas temas, ambos al mismo tiempo. Pero, creo que es una tarea pendiente que se tiene, pero de alguna manera debe ir acompañada con temas relacionados con las emisiones. En ese aspecto yo hago referencia a la iniciativa sostenible para todos y sus tres ejes. que tiene el tema de acceso a energía, fuentes renovables y eficiencia energética como tres ejes en los cuales los países deben avanzar en forma decidida. No puede avanzarse solo en uno porque se estaría cumpliendo precisamente con la iniciativa. Sí puede hacerse en forma regional. Yo creo que es muy importante acá el enfoque regional, que de alguna manera, pues, ese es un valor, creo yo, de los indicadores en forma regional. El tema de la integración que no debe, que debe tenerse siempre presente. Luego me preguntan sobre la metodología. En este documento que mencioné en la presentación está la metodología. En buena parte, los indicadores se obtienen trabajando a partir de los, los balances estacionales y a partir de la información, que la base de datos CIE de OLADE la hemos usado nosotros como una de las principales referencias. Sobre estufas mejoradas en México, bueno, la experiencia se tiene, hay un grupo muy grande que trabaja ese tema en México. Lo han trabajado especialmente en estados de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, etcétera. Se han generado tecnologías, se han incluso también presentado proyectos programáticos para reducción de emisiones. Hay una experiencia rica en el tema. También han habido fracasos o malas experiencias a la hora de implementar los programas. Hay un centro especializado sobre el tema que con mucho gusto, pues, yo les puedo mandar la dirección de estas personas, que son quizás, es uno de los grupos de vanguardia en Latinoamérica y en el mundo, sobre el tema de estufas mejoradas. Y sí, totalmente de acuerdo, el tema del decalentamiento del agua debe, debe considerarse. Y especialmente en países donde haya climas de, no exactamente extremos, pero por ejemplo, arriba de 2.000 metros, generalmente ya se necesita, si no todo el año, en ciertas épocas del año, el calentamiento. Estoy de acuerdo yo que sí debe considerarse. Gracias, Ana María. Muchas gracias, Hugo. Yo quisiera hacer dos anuncios que tal vez respondan a lo que tú, a dos preguntas. Uno, sí quisiera decir que la grabación de este webinar y las presentaciones de los panelistas siempre están disponibles unos días después del webinar, o a veces el mismo día en la página web de Let's Slack. Entonces, vamos a enviarles esa información. Y también que nos están preguntando de este estudio que has mencionado, Hugo, entonces que igual vamos a pedirte la información para ponerla a disposición de los participantes. Yo quisiera ahora darle la bienvenida a la ingeniera María Isabel Cifuentes, quien es asesora de planificación y monitoreo del sistema marco de la competitividad del Programa Nacional de Competitividad en Guatemala. Ella es ingeniera electrónica, ha sido catedrática universitaria en varias universidades de Guatemala y además está involucrada en este desarrollo que está haciendo Guatemala de una estrategia para el uso eficiente de la leña. Seguramente ella nos va a compartir algunos datos, pero quisiera decir que Guatemala es uno de los países que tiene mayor dependencia en su matriz energética del uso de leña como combustible. Esto es algo que ya es objeto de una política nacional que está en desarrollo y esto es precisamente lo que queremos compartir con ustedes, cuáles son las bases y cuáles son los avances en el desarrollo de esta política y estrategia. María Isabel, muchas gracias. Adelante, por favor. Adelante, y le pido por favor a Hugo si puede poner su micrófono en mute. Adelante María Isabel. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartirles un poco lo que estamos haciendo en Guatemala y el nuevo enfoque que le estamos dando al tema de las estupas. Muchos de los que ya conocen la historia de Guatemala saben que en el país tenemos más de 30 años, de estar trabajando el tema de introducción de estufas mejoradas e intentar que haya una variación de consumo de leña para no solo eficiencia energética dentro del hogar para cocinar y para calentar agua, etc., sino por un enfoque ambiental. Sin embargo, no hemos sido muy exitosos porque las tasas de deforestación y de crecimiento del número de hogares que usan leña aún es alto. De manera que nuestro primer gran desafío es cómo hacemos para que logremos hacer algo diferente que realmente logre incidir en esas tasas de crecimiento tan altas que estamos teniendo. La primera pregunta que nos hacemos es por qué Guatemala requiere desarrollar una estrategia para el uso eficiente de la leña. Y tal como nos decía Alejandra en su introducción, uno de los aspectos principales es el peso que tiene la leña en nuestra matriz energética. El 56.84% de todo el consumo energético del país es leña. Imagínense el impacto que esto tiene en la disponibilidad de recursos naturales, desde luego que la velocidad de consumo no está siendo la misma velocidad que la recuperación del cuerpo boscoso del país. Asimismo, estamos en la parte propiamente de electricidad. Tenemos un buen porcentaje de generación de energías limpias. En el caso es la parte hidroeléctrica, que tiene el 51.4%. Y estamos ya con dos parques de generación de energía solar, que vamos a finales de este año a estar generando alrededor de 55 megawatts. Entonces, las tendencias de la generación de electricidad las llevamos en un muy buen camino, pero el tema de la leña es aún una tarea pendiente. Adicional al tema energético de la leña, tenemos que más o menos 1.3 millones de hogares están utilizando la leña para cocinar. Y como bien lo decía Don Hugo, el porcentaje de hogares en el área rural es alto, pero también lo tenemos importante en el área urbana. La atención a las enfermedades causadas por el uso de fuego abierto en el hogar se están estimando que son equivalentes al 1% del PIB. Y, como les mencioné hace un momento, no estamos reforestando a la misma velocidad que consumimos el bosque por el tema de la leña. Adicionalmente, el tema de la leña está representando un costo para el hogar y principalmente para el más pobre muchísimo más alto. Está representando casi el 25% de su canasta básica ampliada, que para un hogar pobre esto es bastante significativo. Y el reto es que no le podemos decir al hogar que simplemente no lo use. ¿Verdad? Por temas culturales, esta es una práctica sumamente arraigada. La cercanía por temas culturales que la familia debe tener del fuego, del uso de la leña para cocinar como una energía que fue barata durante muchos años. Y si el más del 60% de la población tiene un arraigo cultural, económico y de acceso a la energía ilimitado, creo que es un reto bastante importante que el país debe abordar. Afortunadamente no estamos partiendo de cero. Nuestra historia anterior sobre implementación, desarrollo de estufas, etcétera, es algo que podemos capitalizar hoy. Y a eso le agregamos la existencia de normativa que recientemente ha sido aprobada y que es generada por las diferentes instituciones vinculadas, en la cual el tema de la leña no está manejándose como algo independiente y como una política que quiere ir solita, sino al contrario, quiere tomar todos los esfuerzos que todas las entidades de gobierno y el sector privado están o han desarrollado en el pasado y darles un enfoque integral en donde nosotros involucremos a las comunidades y que de ahí se genere la política pública que haga sentido para una forma de vida que hace sentido para las comunidades, valga la redundancia. ¿A qué nos referimos? El primer documento base con el que el país está trabajando y que fue lanzado recién hace un par de días es lo que le llamamos el TATUM 2032. TATUM es una palabra maya que hace referencia a periodos de 20 años. Por eso nos estamos midiendo como país de aquí al 2032 y estamos dando un marco estratégico para a dónde queremos que el país vaya en los diferentes aspectos económico, político, social, ambiental, energético, etc. Dentro del TATUM y de forma paralela se desarrolló la ley marco de cambio climático. Esta ley es justamente una ley marco porque engloba todas las iniciativas, tanto normativas como legislativas para que se pueda abordar el tema de la vulnerabilidad por la reducción del cuerpo boscoso que debilita suelos y causa mucho desastre, digamos. Uno nos hace resilientes ante las vulnerabilidades del cambio climático y también nos orienta sobre la mitigación y la adaptación justamente por el cambio climático. La política energética es muy específica, enfocada a cómo mejoramos esa matriz energética y lograr que el mix de fuentes de energía vaya variando con unas metas claras en un periodo determinado. La estrategia de leña fue lanzada recientemente en noviembre del año pasado y el Plan Estratégico Nacional para el Uso Sostenible de la Leña fue lanzado recientemente en mayo, o sea que son instrumentos que tenemos desarrollados hace muy poco tiempo. Adicionalmente, la Agenda Nacional de Competitividad incorpora 15 acciones diferentes que vienen a fortalecer todo el esfuerzo que se está haciendo en materia ambiental, energética, de salud, de educación y abarca todos los temas que tienen que ver con fortalecimiento institucional, con el desarrollo humano, que tengan una mejor calidad de vida, que tengan un nivel de salud, de educación y de condiciones de vivienda mínima, digna y un nivel de vida adecuado. Toda esta política estamos tratando de que no sea letra muerta, sino que realmente responda a lo que está sucediendo. En tal sentido, la Estrategia Nacional de Leña y el Plan Estratégico fueron un ejercicio desarrollado entre el sector público y el sector privado. Tuvimos insumos de los productores de estufas, de los implementadores, investigadores, aquí estuvo la academia también involucrada, de manera que estas marcas de cuestiones que hemos identificado realmente refleja el conocimiento que existe, la identificación de las nuevas oportunidades y hace énfasis en un trabajo conjunto que como sociedad debemos desarrollar. Este no es un tema que deba resolver el gobierno de Guatemala, es un tema de Estado y todos debemos estar involucrados, y estos dos documentos reflejan justamente ese trabajo coordinado que logramos. ¿Cuáles son, en términos generales, los objetivos de la Estrategia Guatemala en términos de lo que queremos que pase con las estufas, la leña y, en términos generales, la parte de energía? Tenemos el objetivo de implementar 650.000 estufas ahorradoras o estufas mejoradas en los próximos 10 años. Esto es un piso, no es un techo, así que el objetivo primordial es recolectar toda la información de los diferentes proyectos que hasta hoy se han manejado de forma independiente, identificar dónde se están haciendo en términos geográficos, qué soluciones se están adoptando por parte de los hogares y que estas 650.000 sean realmente un punto de partida para que el mercado logre desarrollarse y que satisfaga las necesidades de cada uno de los hogares. Y esto solo se puede hacer a través de mercado. El segundo objetivo es reducir un 15% el consumo de la leña en el sector industrial y, finalmente, es incrementar en un 10% los bosques energéticos del país. ¿Cuáles son los ejes principales de la estrategia nacional que tenemos para el uso eficiente de la leña? El primero de ellos era, se definió como el establecimiento de las bases institucionales. El marco normativo que les mostré hace un momento es un punto de partida, pero también es cómo dentro de las instituciones podemos identificar aquellos proyectos que ya están en los presupuestos de las entidades públicas y que se pueden reflejar de alguna manera, sumando el esfuerzo que queremos para lograr el objetivo de las 650.000 estufas más la creación de más bosques energéticos. Esto ha requerido de un trabajo de generación de confianza, de posicionamiento del tema, porque hay ministerios que no se han visto naturalmente involucrados en este proceso y que hoy se les está llamando para ello. Tal es el ejemplo de, por ejemplo, para el Ministerio de Salud. El tema ha sido relevante desde luego que ellos capturan, lo relacionado con las enfermedades por infecciones respiratorias agudas, pero no se le ha dado relevancia a la estadística de cuántas de estas enfermedades tratadas se han originado por un tema de uso de leña. Entonces debemos refinar ahí la captura del dato estadístico para poder tomar decisiones un poco más efectivas por parte del gobierno. Y ese es uno de los ejemplos. El segundo es el Ministerio de Educación, por ejemplo. Se visualiza poco en un tema de energía, ambiente, etcétera, pero si yo lo que quiero es incidir en la forma de vida de un hogar, no hay mejor mecanismo que la información llegue a través de la formación que le damos a los niños. Ellos, con el ejemplo de ver cómo les preparan su refacción escolar dentro de la escuela, pueden ir y compartir esa información en su casa, motivar a la mamá para que se involucre y vaya a ver a la escuela cómo está la estufa, y que él mismo cuando crezca tome la decisión de qué tipo de consumo energético quiere hacer. Entonces intentamos incidir en el corto, mediano y largo plazo con esas intervenciones. En este momento se conformó, el líder de este tema está, y punto focal en el país, es el Ministerio de Energía y Minas, y a iniciativa de ellos se conformó lo que conocemos como la Mesa de Leña, que está conformada por más o menos 14 instituciones de gobierno, y que trabaja justamente en identificar las acciones interministeriales y presupuestarias que debemos vincular a este esfuerzo para que se vean también los avances de implementación y de gestión de fondos para este proyecto. En el punto número 2, en el eje 2, estamos hablando de la consolidación y difusión del conocimiento. Uno de los aspectos que identificamos a los que se le dio poco énfasis en la historia pasada fue el hecho de que nosotros pretendemos que el hogar asuma como propia una solución a un problema que ella todavía no identifica. Es decir, la mamá que hoy prepara los alimentos para los hijos, yo le digo, mire, el humo no es bueno para usted, y ella lo ve como algo tan natural porque su abuelita respiró el humo, su mamá lo hizo y ahí está su mamá, pues si le arden un poco los ojos, si están un poco rojos, etcétera, pero no lo identifica como un problema que amerite la búsqueda de una solución como tal. Entonces la primera parte que queremos impulsar en esto es generar conciencia, tanto en el sector público como en los hogares, como en el sector privado, que este es un problema que está causando altas tasas de enfermedad y de mortalidad. En Guatemala la muerte por inhalación de humo es más o menos, bueno, es el segundo caso de muerte por inhalación de humo. En tal sentido, nosotros estamos en este momento desarrollando un documento técnico que va a servir para cuatro instituciones primordialmente, que son quienes tienen personales de campo y que dentro de sus ámbitos de trabajo van a incidir y a dar a conocer y a divulgar la información a los hogares para que la señora amaneca, pero también su esposo, estén mejor informados sobre los efectos de inhalación de humo, qué opciones tienen, cuáles son las alternativas que les ofrece el mercado, etcétera. Y para esto estamos involucrando a personal en campo del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Bosques. Cada uno les va a hablar del tema desde su enfoque particular. Les van a hablar, por ejemplo, del Instituto Nacional de Bosques, sobre cómo ellos pueden cosechar su leña y no quedarse sin el recurso, sino darle un uso adecuado. Y cómo el uso de una estufa mejorada y no un fuego abierto les permite ahorrar entre el 50 y el 70% de la leña que están utilizando hoy por hoy. Es decir, no es dejar de usarla, sino hacer un uso más extinto. En el eje 3 hablamos de la conformación del clúster de energías limpias. Esta es una iniciativa del sector privado que surge muy recientemente, hace un año más o menos, donde los productores deciden unirse, formar un clúster, identificar sus áreas de oportunidad y trabajar juntos en ese esfuerzo. En este momento están en el proceso de formalización jurídica de su personería y están ya muy activos trabajando de la mano con entidades de gobierno para que este proceso tenga una velocidad un poco más alta de lo que ha tenido en los últimos años. Uno de los aspectos en los que quisiera resaltar sobre la colaboración sector privado-productivo y el gobierno ha sido en el desarrollo de la norma, que como muchos saben, no existe una norma internacional para la evaluación de estufas mejoradas como tales, y la ISO está justamente trabajando en ese proyecto. La Comisión Nacional para la que emite las normas en Guatemala no tiene un expertise muy importante en el tema de las estufas, implementación, uso, cómo medir los desempeños, etcétera, pero ese conocimiento sí está en el sector privado y se ha dado un intercambio de conocimientos de información, formación de equipos técnicos combinados, que ha enriquecido muchísimo este proceso, y tanto así que la siguiente reunión del equipo técnico de la ISO, que va a discutir la norma para la evaluación de estufas, se va a dar en Guatemala en el próximo mes de octubre, en la semana del 13 al 17. En el eje número 4 hablamos del fortalecimiento de la oferta y la certificación de productores. Como un paso siguiente al eje 3, y vale la pena decir que no estamos trabajando en ese orden, sino que hay agendas desarrollándose paralelamente en cada uno de estos ejes. En la parte de fortalecimiento de la oferta, otro de los desafíos importantes que tiene Guatemala es que no tiene capacidad de escalabilidad. Los productores se han trabajado en proyectos pequeños, contratan la gente mínima necesaria para sacar una producción estimada que ellos tienen, pero las unidades que hoy por el producen son las mínimas que ellos consideran que pueden colocar en el mercado. El empuje que les ha dado el tema, el sector público, más los esfuerzos que ellos están logrando como clúster, va a incrementar la demanda de las estufas y en este momento tenemos que trabajar para que ellos primero, provean un producto de alta calidad, segundo, provean un producto que satisfaga las necesidades del ama de casa y no necesariamente que respondan a un modelo que una entidad de gobierno cree que es la idónea, sino que deberíamos de tener en el mercado la cantidad de opciones que ellos identifiquen en el mercado, pero además no solo orientadas a la leña, como bien lo decían en alguna intervención anterior. Si nosotros hoy en nuestros hogares usamos el microondas, usamos el gas y usamos quizá carbón para algún técnico o algo en el fin de semana, no deberíamos de obviar el hecho de que los hogares en el área rural o en el sector exterior urbano también usan un mix de energías. Entonces el mercado debe desarrollar soluciones para ese mix de energías que hace sentido para cada uno de ellos. Así que en esta parte esperamos poder impulsar los esfuerzos de investigación y desarrollo que necesitan nuevos modelos, el perfeccionamiento de los modelos existentes y el desarrollo de una reglamentación que realmente le permita al ama de casa a tener la confianza de que los modelos que están en el mercado están cumpliendo con las emisiones que ofrecen, con el consumo de energía que ofrecen, etcétera, que cumplan con todas las características que el productor dice tener. Eso nos va a llevar en el mediano plazo al proceso de certificación de productores. En este momento, desde luego que no estábamos listos para una normativa muy fuerte, vamos a hacer una primera identificación de quién es posible con lo mínimo, mínimo básico, de acuerdo a los estándares de la OMS y algunos otros que podamos utilizar de referencia. Y con base a eso vamos a identificar las brechas que tienen los modelos en el mercado. Y vamos a trabajar de forma conjunta, sector público, sector privado y academia, para la mejora de los modelos, ya sea en las cámaras de combustión, en su funcionalidad dentro del hogar y algunos otros aspectos que requieran mejora para que el ama de casa realmente la adopte como solución este instrumento. En el E5, los mecanismos de financiamiento para la demanda son un ámbito bastante particular porque estamos abordando segmentos de la población que están o en pobreza extrema o en pobreza. Y los esquemas de financiamiento para ellos suelen ser un poco complicados por la tasa de morosidad esperar, etcétera. Entonces, dado el alto riesgo que esto representa, suelen no haber muchos capitales disponibles para que los hogares pobres puedan acceder a este tipo de soluciones. Para ello, el Ministerio de Desarrollo Social está creando una iniciativa en la cual nosotros tenemos programas de transferencias condicionadas, por ejemplo, y para ello lo que se ha trabajado es en los hogares pobres que deseen acceder a una estufa y que cueste, por ejemplo, mil quesales, el gobierno puede subsidiarles el 50% de la estufa y ellos se quedan pagando el 50%, pero en los que son extremadamente pobres podrían ser sujetos a una donación, etcétera. Entonces, uno de los temas en los que todavía tenemos que trabajar es justamente en la construcción de esa línea base, identificar qué porcentaje de la población estaría en condiciones de pagar, aunque sea una mínima cantidad, y hablar de un subsidio al costo que fuera de determinado porcentaje, o el porcentaje de la población que definitivamente no puede aportar nada, pero que sí estaría dispuesto a dar una mano de obra para la siembra de árboles y la recuperación del cuerpo buscoso al lado. Entonces, justamente en este momento estamos en el desarrollo de cuáles pueden ser los mejores modelos para incentivar que el hogar pueda elegir su opción, que sea una opción con dignidad en donde estoy respetando lo que para él es importante, pero que también se sienta partícipe de este proceso. Y si no puede aportar dando dinero en pago a su selección, que lo pueda dar a través de la recuperación de los recursos que para él mismo van a ser una fuente de ingresos en el mediano plazo. Y finalmente, la parte del sistema de monitoreo y evaluación, para mí este es el aspecto más importante porque es otro de los temas claves en los que hemos fallado en el pasado y es, hoy no sé dónde están las estufas, no sé si fueron adoptadas o no. Muchos de los ejercicios que se han hecho del Citatampo se han encontrado que estufas que han sido regaladas están en una esquina y la señora dice, bueno, sí, es que siento mejor seguir con mi fuego abierto. Pero nunca le pregunté por qué, como ella no eligió el modelo que le dieron, quizá no se adaptaba a sus necesidades por el tamaño de la familia o porque no consideraron que el calor que generaba y el humo que generaba, que mataba insectos, etcétera, ahora ella ya no lo tiene y lo ve como un problema y no como una solución, etcétera. Entonces, ese acercamiento que debemos tener con las familias para entender cuáles son las soluciones que ellos esperan ver es lo que queremos incluir en el sistema de monitoreo y evaluación. Cuántas de las estufas colocadas se están adoptando, cuáles son los costos que las familias están dispuestas a pagar para fortalecer la iniciativa de los oferentes y ayudarlos en la parte de investigación y desarrollo que también ellos van a necesitar una parte de financiamiento. En cuanto a la gobernanza de la estrategia, estamos en un trabajo coordinado, el Ministerio de Energía y Minas y el Programa Nacional de Competitividad, en donde el líder del proceso y punto focal del país es el Ministerio de Energía y Minas y PRONACOM acompaña en la vinculación con otros ministerios y apoyamos también en el trabajo que se hace con entidades internacionales y otros esfuerzos vinculados. Uno de los mecanismos para la coordinación que está justamente en el nivel siguiente es lo que les mencionaba, es la mesa interinstitucional de leña donde están principalmente entidades de gobierno. Coordina también con el clúster de productores de estufas y aquí también están involucrados los que proveen diferentes tipos de biomasa, etc. no solo leña, sino aquí también hay gente que produce estufas de gas. Entonces también están los que proveen combustibles de diferentes naturalezas, hay implementadores y también está la academia representada. ¿Qué acciones están orientadas a que estos tres grupos trabajen? Ellos están involucrados en la parte de planificación de las acciones nacionales y territoriales, ellos coordinan también junto con MEN las intervenciones que hay que hacer, nos están apoyando en la consolidación de información de qué proyectos están en dónde, niveles de aceptación de los productos y de adopción. En la parte de monitoreo no hemos avanzado aún porque estamos terminando de organizarnos las entidades involucradas, pero en la parte de monitoreo también van a estar todos estos equipos involucrados, la academia va a estar en la fase de análisis de la información, estudios de casos, etcétera, va a aportar una documentación muy interesante sobre procesos. En la parte normativa, si bien la norma va a provenir del Ministerio de Energía y Minas, o en todo caso, si se convierte en una norma nacional del Sistema Nacional de la Calidad, la creación de una norma efectiva y eficiente va a surgir de la participación activa de los que saben del TECMA, que son los desarrolladores de productos, y los implementadores. Y la parte clave de todo este proceso, la divulgación de soluciones, de avances, de adopción, dar a conocer las soluciones que presenta el mercado a los hogares, etcétera. Un tema muy interesante que hemos visto es el abordaje que tenemos que hacer, y esto lo vemos en el siguiente nivel. La academia, las empresas con programas que por ley deben hacer algún tipo de compensación por uso de recursos, y la cooperación internacional, nos están apoyando en la identificación de cómo poder mejorar nuestras métricas, cómo poder mejorar el monitoreo y evaluación, y hay diferentes programas que ya se están implementando en el marco del cambio climático, de la iniciativa Guatemala Huella Cero, que a nivel internacional es conocida como LED, como parte también de la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación de suelos. Es decir, todo lo que está ocurriendo en el contexto internacional y académico, en la fase de investigación, lo estamos capitalizando para las estufas, de manera que no nos vayamos con un esfuerzo solo, sino involucrando a todas estas energías. Y las empresas con programas de compensación ambiental son por ejemplo las carboneras que ya funcionan en el país, que por la emisión de CO2 que ellos hacen al ambiente, los proyectos que hemos priorizado para que ellos utilicen a manera de compensación son justamente reformación y para recuperación de cuentas, porque también el agua es un aspecto importante en este proceso, y la implementación de proyectos de estufas naturales. Y en la base están todas las organizaciones internacionales, donde, como lo planteó Don Hugo, para nosotros es muy importante la iniciativa de energía sostenible para todos, todos los acuerdos que se han firmado en las unidades en relación al cambio climático, y otros convenios que se han firmado en el marco de lo que va a pasar en Perú pronto, la Convención de París, que se va a dar el próximo año, etc. Parte del título de la conferencia inscribía el desarrollo bajo en emisiones y la reducción de la pobreza energética en América Latina, y complementando un poquito la idea que nos compartía Don Hugo sobre el esfuerzo de definir pobreza energética, en la base de la pandemia. Quise incluir un slide solamente donde les comento cómo estamos visualizando la mejora en el desarrollo y la competitividad del país, en la cual nosotros no podemos hablar de mejora del clima de negocios, incrementar las exportaciones, y hacer todo a esos niveles, sino pensamos en que hay una porción importante de la población que tienen aún desafíos como muy básicos, vivir una vida digna, tener un ambiente sano para poderse desarrollar, etc. Nosotros estamos trabajando con el modelo del índice global de competitividad del Coro Económico Mundial, donde hablan de los tres componentes básicos de la competitividad. Hablamos del fortalecimiento institucional, que es uno de los componentes de la infraestrategia, el fortalecimiento de la infraestructura, la salud y la educación primaria, pero también estamos hablando del desarrollo de la confianza de la población en cuanto a lo que sus instituciones están haciendo el liderazgo y fortalecerlo. Y ninguna de esas intervenciones tendría sentido si no las basamos en una sostenibilidad social y en una sostenibilidad, pero también sustentabilidad ambiental. Y no solo lo hablamos desde el punto de vista de ser verde porque está de moda, sino es porque los recursos, hoy ya estamos viendo el impacto del cambio climático, somos uno de los países más vulnerables de América Latina y del mundo, y nuestros desafíos van muchísimo más allá de simplemente intentar que no caben los bosques pronto. Ya estamos sufriendo sequías, la parte pesquera también ya está sufriendo mermas importantes, las erosiones de la tierra ya están impactando en la productividad de la tierra en los cultivos agrícolas. Entonces, todo esto tiene que venir como un proceso integral en donde se involucra la continuidad y las decisiones se tomen de forma conjunta. Y finalmente, les comparto algunos links con los principales documentos de referencia. Si acaso quisieran alguna información adicional que no estuviera acá, va a ser un gusto poderse las compartir. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, María Isabel. Quisiera comentar antes de pasar a la próxima conferencia, a la próxima presentación, que para mí que he trabajado en este tema por mucho tiempo, de verdad que es una fuente de satisfacción ver esta estrategia. Primero, verla como parte de la Estrategia Nacional de Competitividad. Y segundo, viendo algunos elementos clave que me parece son fundamentales para un trabajo de este tipo, uno es construir sobre lo que ya hay y no solo sobre lo que ha funcionado, sino también viendo por qué algunas cosas en el pasado no han funcionado. La integración de tantas instituciones y sectores. Y muy importante también el enfoque de crear un mercado para este tipo de tecnologías. en lugar de un enfoque asistencialista que hemos visto en el pasado que no necesariamente es el mejor y donde precisamente, si bien está claro que hay familias en condición de extrema pobreza para quienes es difícil el pago de estas tecnologías, pues crear los mecanismos necesarios para financiarlo, pero siempre alejándonos del asistencialismo. Así que, felicitaciones y creo que todos vamos a estar atentos a ver los avances. Quisiera ahora, y quisiera agradecer al grupo porque se han quedado bastante tiempo, es una conferencia de un tema que ha despertado mucho interés y en el que afortunadamente queremos, tenemos panelistas excelentes y queremos dedicar el tiempo suficiente a entender y a conocer lo que está pasando. Quisiera ahora presentarles a Pedro Gamio, quien va a compartir con nosotros la experiencia del programa de electrificación rural con fuentes renovables de Perú. Pedro es el coordinador de energía para la COP20 que se va a llevar a cabo a finales de este año en Perú, como muchos de nosotros sabemos. Él fue viceministro de energía de su país, ha sido consultor de varias organizaciones internacionales y entonces va a compartir con nosotros el trabajo que han estado haciendo en su país en esta temática. Adelante, Pedro. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, adelante, Pedro. Sí. ¿Qué tal? Con mi saludo a todos, agradeciendo la oportunidad. Bueno, en primer lugar, quisiera mencionar que en el país está un gran esfuerzo por construir políticas de ordenamiento territorial e inclusión social. Esto significa, tenemos en América Latina problemas de qué actividad uno prioriza en el sector rural, donde fundamentalmente se concentran las riquezas y cómo esto impacta en la población el hecho de que no comencemos de una base técnica en considerar qué actividades son prioritarias y qué ecosistemas son más sensibles o susceptibles al desarrollo de otro tipo de actividades para no hacer todo en cualquier sitio generando un impacto importante en pasivos ambientales, conflictos sociales, en fin. Luego, el reto de construir una cadena positiva, economía ambiental y lo que se llaman cadenas de valor sostenibles. También, el hecho de que el Perú es un país que nació con 70% de potencial forestal, ahora está en 55%, y es necesario valorizar muchísimo este potencial porque el Perú esencialmente es un país forestal y un país minero. El otro aspecto es un objetivo enorme que se ha planteado el Estado Nacional de llegar a medio millón de paneles solares de aquí al 2019 y este es un objetivo nacional que va a implicar una fuerte convergencia orientada hacia las poblaciones rurales aisladas, más de 40.000 pequeños centros poblados aislados. Debemos mencionar algunos datos de línea base que son inquietantes, por ejemplo, el hecho de que fuera de Lima la mayor parte del país no hay políticas sostenibles de manejo de los recibos y eso impacta en la salud del poblador rural. También temas como las actividades ilegales e informales, narcotráfico, contrabando, estatal ilegal, todo lo que tiene que ver con minería ilegal, que tiene que ver con maltrato y impacto en el cambio de uso de suelo, generando desertificación, generando deforestación y maltratando el espacio de desarrollo del poblador rural y a esto se suma también el uso y abuso de plajicidas y los metales pesados en la minería ilegal. Por último, un dato interesante, al igual que Guatemala, pero en menor grado, tenemos un importante número de viviendas rurales que todavía cocinan en el piso leña o bosta en lugares cerrados y hay una fuerte contaminación con CO2 que impacta seriamente en el crecimiento y en el desarrollo humano de la familia rural. El registro de la contaminación en el país habla de casi un 4% de compromiso del Producto Bruto Interno y evidentemente la contaminación del poblador rural que no desarrolla un sistema de cocción eficiente con chimenea y con las distintas opciones que hoy el país está trabajando como en las zonas más modernas, cercanas a las grandes ciudades, el gas licuado de petróleo el propano butano y en las zonas más alejadas el uso eficiente de la leña o la bosta pero esto nos plantea un reto estamos hablando de un número importante de peruanos que tenemos que recuperar en el sentido más pleno de la expresión también hay un mapa y un esfuerzo de empoderamiento de las regiones y gobiernos locales para internalizar la estrategia país frente al cambio climático y conocer los escenarios de vulnerabilidad y esto tiene que ver muchísimo por ejemplo con el impacto en el poblador rural de temas como el cáncer a la piel por la mayor penetración de los rayos ultravioleta o también temas como el comportamiento de los caudales del agua que es un recurso vital para el poblador rural acá hay un dato sobre la deforestación que ya lo deben conocer lo mismo el problema de la desglaciación que es tremendo y que también impacta en el poblador rural los fenómenos del niño tenemos dos fenómenos del niño que nos han traído un costo tremendo a la economía y un trastorno porque en el norte ha habido sequía y en el norte y en el sur inundaciones son costos que comprometen seriamente nuestro ingreso nacional y el primer afectado es el poblador rural acá vemos una clara foto que muestra como la leña sigue siendo importante en el país sobre todo en el poblador rural y la idea es trabajar las dos líneas de trabajo que son 800.000 familias que ya están comenzando a usar propano butano pero esto está llevando a un techo el techo es la cultura el aislamiento y la capacidad económica del poblador rural y allí lo que funciona es el programa de cocinas eficientes cocinas mejoradas que el Perú ha sido el único país que ha podido consolidar un programático en cocinas mejoradas creo que ya hay otros países que están en ese esfuerzo pero Perú fue el primero para mediante un MBL un mecanismo de desarrollo limpio programático poder aprovechar la reducción de CO2 que se logra en tantas miles de familias que aplican esta tecnología con cocinas validadas con monitoreo con certificación el problema es evidentemente el golpe que se ha causado con la baja de los bonos de carbono y la crisis del mercado de carbono que hoy vivimos pero esperemos que esto se solucione pronto con el reto que tiene la cumbre de Lima pero nos está creando dificultades porque varios gobiernos regionales habían aplicado programas de cocinas mejoradas al mecanismo de desarrollo limpio y a este programático y la caída de los valores está haciendo que muchos contratos entren en controversia también está el aprendizaje y el desarrollo en el país de políticas de uso de tecnologías renovables para atender a poblaciones aisladas porque hemos llegado entre mil y mil quinientos dólares el costo por conexión bajo sistemas de redes sistemas convencionales más allá de esos mil dólares a mil doscientos dólares se está optando por sistemas aislados a base de distintas tecnologías en función a las características del microclima y del lugar en cuestión se puede hablar de pequeñas hidroeléctricas se puede hablar de aerogeneradores a pequeña escalas se puede hablar de uso de la tecnología solar fotovoltaica de micro redes pero o a veces sistemas híbridos pero es muy importante tomar en cuenta la configuración propia del lugar que vamos a atender y el otro reto es como capacitar en el uso operación mantenimiento de estos sistemas para que sean bien aprovechados y también para que en verdad ayuden a la construcción de capital social y ese es un reto enorme los quinientos mil paneles que el Perú se ha planteado por ejemplo como objetivo ya hoy la parte técnica está bastante zanjada es decir se va a lograr pasar del 92% probablemente a un 97-98% el coeficiente de electrificación país en los próximos cinco años nuestro principal punto de agenda el más sensible es cómo identificar los actores de estas pequeñas comunidades de estos pueblos aislados que tengan las mejores condiciones de liderar estos procesos que no solamente signifiquen un nivel básico de iluminación o algunos servicios básicos sino también ir hacia el reto de los usos productivos y la construcción de capital social allí la experiencia nos enseña que las madres las señoras tienen un papel protagónico porque si uno capacita jóvenes una vez que salen capacitados a la primera oportunidad migran en cambio la madre hasta las abuelas se convierten en excelentes líderes sociales de estos programas garantizando su sostenibilidad porque ellas no van a migrar no se van a ir y ellas hacen un nivel básico de mantenimiento instalación o para operación de estos sistemas y al mismo tiempo ayudan a construir la hoja de ruta que parte de una satisfacción de necesidades básicas en el acceso a la energía hasta construir lo que se llaman los usos productivos el Perú tiene un potencial de energía solar junto con Chile el norte de Chile de los mayores en el mundo entonces con energía solar podemos sobre todo en las comunidades andinas lograr muchas cosas hemos construido experiencias en selva y en sierra con sistemas fotovoltaicos se han cometido errores pero ese aprendizaje nos ha permitido hoy lanzar retos mayores también en el caso de la energía eólica nosotros tenemos actualizados nuestros mapas solar eólico y del agua y estamos trabajando nuestro plan maestro de geotermia es muy importante el dominio de la información y el registro en tiempo real del estado de situación de la disposición de recursos y esa es otra gran tarea y que el trabajo del estado sea transversal no lineal por sectores todo esto para poder estar en condiciones de una gerencia eficaz y transparente que nos permita construir el puente con las comunidades de las poblaciones aisladas y que entiendan que el estado tiene un rol promotor facilitador y allí viene una gran interrogante los subsidios cuando aplicarlos y no abusar de ellos y no regalar el pescado sino enseñar a pescar que es la enseñanza y allí también tenemos un reto enorme por ejemplo en el caso de los sistemas con gas licuado de petróleo propano butano nos hemos dado cuenta que más allá de las ciudades que están por infraestructura y por cercanía ya dentro de un circuito de economía moderna allí sí da vuelta el bono de descuento que se hace para los sectores más pobres con el uso del gas licuado de petróleo allí sí están cocinando sí está mejorando la economía de estas familias pero cuando hablamos de zonas más alejadas no está dando vueltas el bono de descuento el cupón de descuento allí vemos que no hay capacidad de compra del balón a pesar del subsidio que culturalmente no están acostumbrados a la cocina con gas licuado de petróleo aunque se les regale la cocina y la válvula y el balón entonces el tema es trabajar con mucho cuidado que esto sea realmente una ayuda efectiva es como lo que ocurrió hace cinco años cuando hicimos un estudio de verificación del coeficiente de electrificación rural en las zonas rurales nos dimos cuenta que la mitad de la capacidad instalada no era usada y eso tiene que ver con temas de educación esencialmente y de empoderamiento de estas poblaciones en el uso de estas nuevas tecnologías que en realidad son nuevas oportunidades hemos desarrollado varios proyectos estamos hablando del programa Eurosolar que se basa en tener una un conjunto de posibilidades tecnológicas que permiten a la escuela tener internet tener programas multimedia tener cadena de frío en salud para preservar medicamentos y medicinas sobre todo antibióticos tener la posibilidad de comunicación con el mundo iluminación y también evidentemente el purificador de agua esto es oneroso no es un programa barato pero nos ha permitido aprender de una línea diferente de trabajo que no es casa por casa sino buscar un centro de asistencia comunitaria y allí hemos vinculado este esfuerzo con los tambos tambos es una palabra inca que significa el lugar de guardar pan para mayo es decir alimentos y todo lo que es necesario frente a épocas de desastres naturales o circunstancias difíciles hoy se aplican los tambos como un portal de ingreso a la relación con el estado para garantizar la posibilidad de servicios básicos programas de vacuna programas de registro para garantizar el acceso a las escuelas en fin un centro de atención estatal transversal que esté en los lugares más remotos el tema ahora es hacer que estos centros sean bioclimáticos que sean verdaderamente sostenibles y que por más de que tengan cuatro ambientes amplios y el frío es igual que en la parte exterior no van a ayudar en el momento del friaje que es un problema que está aconteciendo ahora con el cambio climático con mayor incidencia que antes entonces tenemos que ir mejorando estos programas públicos también muestro acá una lista de pequeñas centrales hidroeléctricas que están ayudando en los sistemas aislados de la misma manera programas con energía solar fotovoltaica los usos productivos de la electricidad este es un programa especialmente interesante porque nos permite sacar de la extrema pobreza al poblador enseñándole a utilizar de manera más eficiente el recurso agua y el propio recurso energético se ha logrado experiencias realmente importantes con el pan que es básicamente el trigo el cacao lácteos ladrilleras yeso café en realidad esta es una prueba de fuego porque nos permite romper el mito de que por ejemplo los agricultores minifundistas no van a poder ser sostenibles o el hecho de que la falta de dominio tecnológico hace que el costo o la posibilidad de salir adelante a configurar un mercado local e incluso llegar a los mercados más importantes de la región no pueda darse aquí acompaño algunas normas técnicas que se han trabajado sobre calidad de servicios eléctricos en población rural al mismo tiempo normas que tienen que ver con tarifa para sistemas solares fotovoltaicos los ejes a trabajar son el planeamiento de riesgos la construcción de capacidades el sentir que ayudando por ejemplo con cocinas mejoradas ganamos en salud ganamos en seguridad alimentaria y en seguridad energética no puede haber seguridad alimentaria sin seguridad energética la diversificación de la matriz también nos empodera el cuidar el equilibrio de la más enseñanza del triángulo equilátero es decir que no haya ningún emprendimiento cercano al mundo y al hábitat de poblador rural que implique un daño mayor sobre el ambiente un impacto no calculado y que no traiga un saldo positivo y configurar creando facilidades y oportunidades más que asistencialismo la hoja de ruta del desarrollo sostenible en el espacio rural en el mercado rural y también el acceso y uso eficiente de energía diferenciado entre el poblador del campo y el poblador de la ciudad y el uso de tecnologías aplicadas he sido lo más conciso posible pero estoy ya no a cualquier pregunta agradeciendo la oportunidad excelente muchas gracias Pedro de verdad que bueno ver todos los resultados de este trabajo que se está haciendo en Perú y también muy importante la vinculación a los esfuerzos porque esto es algo que vemos en muchos países en Centroamérica por ejemplo que hay buenos esfuerzos desde el punto de vista en el tema energético impulsados por elementos sociales o económicos no siempre se vinculan tanto con las con las iniciativas de mitigación al cambio climático y creo que bueno con este MDL programático que habían hecho ustedes de estufas se había iniciado esa vinculación si me gustaría saber digamos que que planes hay para seguir haciendo eso integrando los esfuerzos más claramente desde el tema energía con el tema ambiental propiamente y especialmente en cuanto a